Este es un corte informativo. Estar al tanto de las noticias en fin de semana es una buena decisión que bien merece al menos un poco de su tiempo. A continuación, breve y relevante, la información. Después de 25 años, más de mil elementos policíacos de la Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad tendrán acceso a créditos del Infonavit, con lo que podrán comprar una casa y formar un patrimonio para sus familias. Durante la entrega de apoyos del programa Amanecer, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, destacó el compromiso del gobernador Manuel Velasco para mejorar la calidad de los adultos mayores. Como parte del operativo de vacaciones verano 2014, elementos de protección civil supervisan que cooperativas lancheras de Chiapa de Corzo brinden un servicio de calidad y garanticen seguridad a los visitantes. Chiapanecos de diferentes municipios fueron beneficiados con la donación de prótesis de rodilla y cadera como parte de la jornada protésica gratuita que se llevó a cabo del 21 al 25 de julio en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal. La Asociación Civil Nabolom, la Semarnat y Conafor arrancaron en el Parque Ecoturístico Río Arcotete una campaña de reforestación social, cuya meta es sembrar 200.000 árboles en 505 hectáreas en municipios de Los Altos y Selva Lacandona. Con la entrega de reconocimientos a 40 niñas y niños chiapanecos se llevó a cabo la clausura de los cursos de verano 2014, organizados por la Secretaría de Turismo del Estado. El presidente Enrique Peña señaló que su gobierno está decidido a fortalecer el comercio y las inversiones con Japón. Ante el primer ministro nipón, Shinzo Abe reiteró la invitación para que los empresarios japoneses inviertan en el país. El Vaticano desmintió el sábado la noticia de un posible viaje del Papa Francisco a Estados Unidos y México. El portavoz Federico Lombardi dijo que por el momento no ha programado ningún viaje del pontífice a estos países para septiembre de 2015. La Alegría de Vivir es el nombre de la exposición del artista chiapaneco Rafael Galdámez, que permanecerá en el Centro Cultural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez hasta el próximo 26 de agosto. En el arranque de la jornada 2 del torneo de apertura de la Liga MX, Atlas derrotó a Morelia dos goles a cero y Cruz Azul y Santos empatarón a un gol. Muchas gracias por su atención. Queda usted informado. Recuerde también las noticias a través de Twitter o bien por Face en 10 Noticias, 10 con letras. Muchas gracias. Soy Alex Domínguez. Este fue un corte informativo. ¡Suscríbete al canal!